Comenzamos. Ácidos y bases. Nosotros en las clases anteriores ya vimos lo que eran los ácidos y ya vimos lo que eran las bases. El día de hoy vamos a ver por qué se debe evitar el consumo frecuente de los alimentos ácidos. Para recordar lo que es un ácido y una base tenemos los ácidos tienen un sabor agrio, son corrosivos para la piel, enrojecen ciertos vegetales, disuelven sustancias, atacan a los metales y pierden sus propiedades al reaccionar con las bases. Lo contrario de las bases son que tienen sabor amargo, suaves al tacto pero corrosivos con la piel, dan color azul a ciertos colorantes vegetales, precipitan sustancias disueltas por ácidos, estos van a disolver las grasas y pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos. Una vez que ya hemos identificado la diferencia entre un ácido y una base, vamos a ver estos cómo se relacionan en la vida diaria. En la vida diaria consumimos este tipo de ácidos y bases, por ejemplo, el ácido salicítico es el vinagre, el vinagre de manzana que nosotros tenemos en casa, el ácido acetil salicílico es la famosa aspirina que luego consumimos, el ácido absórbico son las pastillas de vitamina C que consumimos, los ácidos cítricos es el zumo de los cítricos como el limón, la naranja, etcétera. El ácido clorhídrico lo encontramos en productos de limpieza para limpiar los baños, etcétera o lo encontramos incluso en los jugos gástricos, en el estómago. Y tenemos por último el ácido sulfúrico que los podemos encontrar en algunas baterías de los carros. Por su parte, las bases que consumimos en la vida cotidiana son el amoníaco, el amoníaco es un limpiador casero, lo ocupamos ya en la cocina, en los baños, el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio es la leche de magnesia y nosotros lo conocemos como los famosos laxantes o los antiácidos que consumimos, bicarbonato de sodio e hidróxido de sodio. Estos son algunos ácidos y bases que nosotros consumimos en la vida diaria o los podemos encontrar en la vida diaria. Si nosotros no tenemos o no contamos con un adecuado uso o balanceo de estos alimentos ácidos y alcalinos, como se puede dar cuenta en la imagen, podemos provocar en el cuerpo un desbalance de nuestro pH. ¿Qué significa esto? Si hay un desequilibrio de consumir muchos excesos de acidez, podemos provocar enfermedades como acné, dolor muscular, baja energía, gastritis, colitis, cáncer, entre otras enfermedades. Ahorita nos vemos enfocar nosotros a lo que es la gastritis. De hecho, ustedes en este escrito que hicieron esta semana, vieron lo que es la gastritis y algunos padecimientos de la gastritis. Vamos a ver qué es la gastritis. La gastritis es la inflamación e irritación de la superficie interna del estómago generada por factores como infecciones o exceso de acidez. El exceso de acidez se refiere a consumir mucha carne, a consumir muchos refrescos, etcétera, y que produce un nuevo fuerte ardor, dolor de estómago, molestias en general y una inflamación abdominal, además de trastornos de la digestión. ¿Qué quiere decir con eso de trastornos de la digestión? Nos podemos estreñir, nos puede dar diarrea o incluso nos puede dar reflujo y también nos puede dar gastritis al mismo tiempo. Así que como vemos en la imagen, vemos un estómago normal en donde si se dan cuenta en el interior del estómago, el color es el típico color carnita. Pero si se dan cuenta, cuando nosotros padecemos de gastritis, en el interior ya no es un color carnita. El interior ya es un color muy rojo debido a la inflamación que tiene el estómago por consumir exceso de acidez o productos que nos causan la gastritis. Ustedes muy cotidianamente cuando van a la cafetería consumen sus papitas con mucha salsa. Esto a la larga también provoca este tipo de inflamación que se llama gastritis. Igualmente, en la sección anterior ustedes hicieron un diagrama de cómo podemos aliviar estos síntomas de la gastritis, que son los tratamientos que vamos a tener. Uno de ellos son los antiácidos. Los antiácidos reducen los efectos del ácido en su estómago. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a neutralizar el ácido que nosotros producimos y van a proporcionar un alivio rápido, pero este va a ser a corto plazo. Este tipo de antiácidos nosotros los conocemos y conocemos muy seguidamente el peptobismol, las pico, etcétera. Todos estos ejemplos que tienen en imágenes son los antiácidos y neutralizan los ácidos. Otro tipo de medicamentos que tenemos son los bloqueadores. Estos, a diferencia de los antiácidos, van a reducir la cantidad de ácidos que producen en el estómago. Tenemos una que es muy conocida, que es la nitidina, y esta la podemos consumir. Los bloqueadores son más de larga duración y estos reducen la cantidad de ácidos. Y tenemos los inhibidores de la bomba de protones. Estos, al contrario de los bloqueadores, actúan bloqueando la producción de ácido en el estómago, y nosotros conocemos uno muy famoso que es el omeprazol. Este sirve para bloquear la producción de ácidos en el estómago. Tenemos tres medicamentos que podemos ocupar para ciertas enfermedades gástricas que nos da por el exceso de acidez.